Bueno. Sí, buenos días. Muy buenos días. Este, este, lo que pasa es de que tengo una niña de 10 años, este, pero hace 8 días me dijo que, este, que le gustaba un niño de su misma edad en la escuela. Sí. Sí. Entonces, yo no estaba preparada para contestarle, y todavía no sé en qué le voy a contestar, por eso de que deposite la confianza en ustedes. Muchas gracias. Le vamos a, a dar una idea. Sí, cómo no. Ándele, buenos días. Perdón. Ajá, permítame. Pues, es natural, dígale a su niña, a los hombres nos atraen las mujeres, y a las mujeres nos atraen los hombres. Es, sexos opuestos, como símbolos negativo y positivo, ¿no?, que se atraen. De manera tan simple como eso, para que lo entienda, porque de otro modo, pues, está muy complicado. Subirnos a, a su edad mental. Entonces, es natural que te guste, pero, ten una relación de amistad con él, porque tú no estás todavía para hablarme de amor, o de impulsos sexuales, ¿no?, todavía no. Espérate a que madures. Por lo pronto, si te gusta, tal vez a él también le gustes tú. Y qué bonita amistad cuando entre un hombre y una mujer hay ese atractivo, sin que llegue a convertirse en un noviazgo. Pues, sí, hablar con ella, decirle que, bueno, me da mucho gusto, es compañero tuyo, ¿cómo se llama? ¿Y está en tu salón? ¿Y cuántos amigos más tienes? A tu edad, pues, si te gustan los niños, y a los niños las niñas, pero puedes tener muchos amigos. Y aquí a que estés grande, como tu prima, tu hermana, la vecina, y puedas tener, no ve falta mucho. Qué buena hija, me da mucho gusto. Y otro día, podemos invitar a varios amiguitos a comer aquí, a tus amiguitas, y puedes hacerte amiga de todos tus compañeros, los niños de tu salón. Yo hasta ahí lo dejaría. ¡Gracias!